Lo he decidido, voy a cruzar la frontera y que sea lo que Dios quiera me voy con su bendición Mi corazón amarillo, azul y rojo y sus estrellas adornan esta bonita canción Lo he decidido, voy a cruzar la frontera y que sea lo que Dios quiera me voy con su bendición Mi corazón amarillo, azul y rojo y sus estrellas adornan esta bonita canción A la sabana le dejaré mis canciones y al viento de los esteros le voy a entregar mi voz Allá en mis calles van a quedar los momentos que viví desde pequeño con ternura y con amor A mi viejito y mi viejito siempre los tendré presente, mis hermanos son latentes Desde un amor sin cobardías y a todas las alegrías que pudimos vivir juntos Las recordaré con gusto cada noche y cada día Mis amigos, mis colegas y a todo el que conocí Mi deseo es que sean felices y pronto llegará el momento De brindar en el reencuentro con el trabajo y esfuerzo Y así mirar el progreso de mi bonito país Venezuela, pa'lantes, pa' allá Me he dado cuenta que las cosas han cambiado Todo lo que había soñado se aleja más con el tiempo Y aunque me esfuerzo con coraje y callar día La fulana economía se está llevando mis sueños Me he dado cuenta que las cosas han cambiado Todo lo que había soñado se aleja más con el tiempo Y aunque me esfuerzo con coraje y callar día La fulana economía se está llevando mis sueños Latinoamérica, Perú, Chile y Ecuador Bolivia y El Salvador La Gran Colombia, mi hermana Dominicana, el hermoso Puerto Rico Podrían ser mis destinos si no hay visa americana Si discriminan mi canta o mi forma de pensar Yo vine fue a trabajar, a dar lo mejor de mí Eso no me puede herir, soy de fuerte condición Venezuela me mostró que no me debo rendir Yo vengo del llano adentro del oriente y de occidente Este canto es pa' mi gente Nunca hablen más de su tierra El escudo, la bandera, nuestro himno nacional Esa es mi identidad Hasta el día en que yo me muera Unhandan, el lloo slider tamaño Unh ... Unh ... Unh ... Unh ... Unh ... E Gracias.